Compañeros, las últimas novedades de Starfield nos han presentado una línea de tiempo muy detallada con los eventos en el universo de Starfield. Y es que sí amigos, en relación con la cronología de Starfield, primero examinemos esta nueva línea de tiempo que comienza en el año 2050, los humanos llegan por primera vez a Marte. Se menciona incluso que para el año 2100 los humanos ya tienen establecidos viviendas, no, viven en el espacio de una manera muy adecuada. En este punto, con la llegada inicial a Marte, estamos observando el verdadero comienzo de esta línea temporal, de esta magnífica historia. Los seres humanos comienzan a sentirse realmente cómodos en el espacio y a aventurarse mucho más allá de Marte. Saltamos más de 100 años en el tiempo, llegando a 2156, cuando los humanos alcanzan finalmente Alpha Centauri. Apenas tres años después, en 2160, se establecen las Colonias Unidas. Es relevante destacar en este aspecto que a pesar de que se llamen Colonias Unidas, en realidad se trata de grupos más pequeños que se organizan bajo un solo nombre. En la nueva Atlantis es posible ver las banderas de estas colonias individuales más pequeñas. No tenemos mucha información sobre estas colonias más pequeñas o cuántas de ellas existen. Alpha Centauri será el hogar de la nueva Atlántida. Esta lección tiene sentido ya que Alpha Centauri es el sistema estelar más cercano a la Tierra y es por ello que empezaremos nuestra historia ahí. La progresión gradual que estamos viendo es fascinante. Comenzamos con los humanos llegando a Marte a 2050, pero luego, 100 años después, logran extenderse a otros sistemas estelares en Starfield. La cronología de las Colonias Unidas es un aspecto bastante intrigante. Fundar la capital apenas un año después y poco antes de que los humanos alcancen otros sistemas estelar es bastante curioso. Las cosas parecen haber avanzado con rapidez una vez que las Colonias Unidas iniciaron esa trayectoria. Después de estos acontecimientos, entramos en otros hitos importantes en el universo de Starfield. En 2167, Solomon Ko coloniza Cheyenne, estableciendo una ciudad asentada en esta nueva ubicación apenas 7 años después de la nueva Atlántida. Posteriormente, en 2189, surge el Freestar como una entidad independiente. En este punto de la historia, contextualizando, nos encontramos 140 años antes de los eventos de Starfield. En el universo de Starfield, gran parte de lo que está ocurriendo todavía es muy antiguo, pero también se está viendo matices interesantes en algunas de estas fechas. Bethesda parece haber considerado cuidadosamente la evolución de los acontecimientos. En lugar de establecer el colectivo Free Estelar de inmediato, hubo un proceso más lento para forjarlo. Primero se forjó una alianza y luego gradualmente se transformó en algo más grande. El desarrollo de este lore parece haber sido muy elaborado y tejido a mano lentamente. Avanzamos entonces al año 2194, cuando se introduce la primera incursión en la política espacial. Las colonias unidas posicionan una estación estelar llamada Clínica en el sistema Narion. Los grupos no afiliados del sistema Narion ven esto como un intento de las colonias unidas de expandir sus fronteras. Exigen que las colonias unidas retiren la Clínica. Ante la negativa de las colonias unidas, lastimosamente el pueblo de Narion vota a favor de unirse al colectivo Freestyle. Este último se moviliza para proteger el sistema en 2195. También es interesante tener en cuenta el contexto más amplio de lo que está sucediendo en este periodo. Además del colectivo Freestyle y las colonias unidas, existen otras colonias dispersas en diferentes planetas. Los humanos en conjunto han emprendido una rápida expansión por el espacio, incluso sistemas estelares distintos del original. La movilización humana en el espacio está llevando a un conflicto total que persistirá hasta los acontecimientos del juego. Acerca del sistema Narion no se dispone mucha información, pero se sabe que en el momento de Starfield está al menos o parcialmente ocupado por los piratas de la flota Carvesí. El conflicto entre Freestyle Colectivo y las colonias unidas parece estar en constante evolución, creando un ambiente tenso, dinámico en el universo de Starfield. En 2196 las colonias unidas responden a la movilización de Freestyle Colectivo al mover una flota al sistema Narion. Freestyle responde de manera similar, dando inicio a la guerra Narion. Esta guerra se prolonga con su desenlace en 2216, un total de 20 años después. El conflicto se agudiza y finalmente se firma el Tratado de Naria entre las colonias unidas y el colectivo Freestyle en 2116, poniendo fin a este conflicto. El término systems, sistemas, es formalizado en el tratado, que alude al nombre del mapa y espacio mundial ocupable en Starfield. Estos eventos demuestran la historia de más de 100 años de tensión entre el colectivo Freestyle y las colonias unidas, que probablemente se mantendrá relevante a medida que avancemos en el Starfield. En 2221, 5 años después de la paz, se fundan los Freestyle Rangers como una élite de protección e investigación. Esta fuerza está al servicio de todos los ciudadanos del colectivo Freestyle. Los Freestyle Rangers son un grupo al que los jugadores pueden unirse en el juego y parece que jugarán un papel significativo en el juego. Damos otro gran salto temporal, esta vez aproximadamente de 50 años hasta el año 2275, cuando se funda Constelación. Llegamos entonces a Starfield, pero antes de esos eventos hay varios conflictos que tienen lugar. En 2307, el colectivo Freestyle comienza a colonizar el planeta Vesta en el sistema lunar. Al año siguiente, en el 2308, las colonias unidas afirman estar estableciendo una colonia en un cuarto sistema estelar. Esto es percibido como una violación del tratado de Marion por parte del colectivo Freestyle. Ese tratado, ese mapa que limitaba los fines de lo que se podía colonizar, lo que lleva a la ruptura de las conversaciones diplomáticas. Las colonias unidas asedian Vesta, llevando a cabo un ataque durante el cual se elimina a cualquier persona que quedara atrás o se opusiera a la invasión. La guerra de las colonias comienza oficialmente en este momento. Esta guerra fue relativamente breve, ya que solo cuatro años después, en el año 2311, se informa que la guerra de las colonias llega a su fin con la batalla de Cheyenne. En esta batalla, una flotilla de naves civiles y militares del colectivo Freestyle logra derrotar a los buques principales de la Armada de las Colonias Unidas utilizando tácticas de embestida y evasión. Tengo aquí varias observaciones interesantes que surgen a raíz de todo lo que os he explicado. El conflicto de estas dos guerras principales ha sido por culpa de las colonias unidas. Me ha dado la sensación de que no sean tan buenos como pensamos. En primer lugar, haciendo un breve repaso, han sido los agresores en varios de los casos. En primer lugar, han establecido una colonia en órbita cerca de un planeta no afiliado. Y en cuanto a este planeta no afiliado le solicitó la retirada diplomáticamente, se negaron y estalló una guerra. Sin embargo, en este segundo gran caso, han llegado, como os he explicado en Vesta, lo han asediado y han exterminado a todos sus habitantes. Pero la historia continúa, siguen los pasos y en medio de este conflicto, en medio de este caos entre estas dos grandes facciones, en 2310 Constelación descubre el primer artefacto. Los artefactos, como bien sabéis, son el núcleo de Starfield y jugaron un papel esencial en los acontecimientos del juego. En la historia encontramos que aparentemente es como se nos invita a unirnos a Constelación en primer lugar, cuando descubren el primer artefacto. Es aquí donde, y desde este punto en adelante, la historia se va a centrar no en esas dos grandes facciones, Colonias Unidas o Colectivo Freestyle, sino que se va a centrar en Constelación. En 2319, Sarah Morgan se convierte en la jefa más joven de las Colonias Unidas. Dos años después, en 2322, Walter se une como el financiador de misiones de Constelación. En 2328 ocurrirá algo bastante interesante para Constelación, ya que Barrett convence de adquirir y comprar el L-868. Esta estación se utilizará como un profundo escáner espacial y será apodada El Ojo. Es la misma estación que vimos en el primer trailer de Starfield y fue adquirida solo dos años antes de los eventos del juego. Parece que Barrett es el principal impulsor de Constelación en este punto, ya que ha estado en la organización durante años y es quien encuentra el artefacto almacenado que redefine por completo los objetivos y misiones de esta organización. Como último detalle sobre Barrett y en esta última instancia, es este quien nos recluta en la organización, lo que indica su papel crucial en la trama. Gracias a esta línea de tiempo y todos los detalles que nos ha ofrecido Bethesda, ahora tenemos una línea de tiempo bastante bien presentada que nos ofrece una inmersión agradable y sin duda alguna uno de los atractivos más principales de Starfield y de cualquier RPG, no, un profundo y lógico lore. Como siempre amigos, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like y si ya estáis suscritos y habéis activado la campanita, pues muy por seguro que nos vamos a ver en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego.